Me mataron tantas veces que ya te dije, yo tiro y después pregunto Dale, la circunstancia no es mala, Tony Me cagué a tiro, boludo, ¿cómo no murió? ¿Llegaste? No, estoy a... Mierda, boludo, boludo Parece ese enemigo Le tiré tarde, la puta madre, por el miedo que sea Me están tirando granadas Bueno Me está flanqueando el del camión Hay quien de acá ¿Te mataron? Sí Yo creo que maté uno acá Uy, la puta madre Es que sin balas, la puta madre Nos maté a los dos No, 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 no me mates, no me mates Come la concha de tu madre Hay otro Te maté también Viene un ship, viene un ship ¿Le tiramos? Compañeros, compañeros, compañeros De ahí, hay otro ship ahí Enemigo, me parece Hombo, cobró Por la calle donde dejamos el otro Los cagué a tiros, pues no los maté Cruzó la calle para nuestro lado Llegó un auto también Es ese, eh, es ese que está tirando Ahí está, 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 está A la izquierda, a la izquierda Ah, me acusó, blu No sé si lo maté o no, blu Tienen ropa más Ah, esto de la X es buenísimo Ahí pasó el chavo ¡Opa! ¡Es, es, es! Nos están esperando, boludo Están en la línea de árboles Una barricada acá para esperarnos Me tiraron una granada Están cerca ¿De qué lado? Voy a tirar una granada yo también Para el lado de la ciudad En la línea de arbustos ¡Es, es, 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 es ¡Oh! Me mataron Más tarde No, yo ya me había dormido en un parque Ah, bueno ¿Los ves, Nico? Sí, no, toca el carter No los veo ¿Los habrás matado? Hay un muerto allá No sé Veo dos muertos Entonces los matamos, boludo Sí, los matamos Los mataste vos, yo no hice nada Alfa main to all stations We've got a hold on the combat outpost at Point Virginia Keep it up ¡Ah! 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 Ahí está la PC O sea, que hay alguien a pie Ahí está la PC ¡Oh, qué! Tiro, tiro la granada yo también Justo abajo ¡Hola! No, no tengo más nada Voy a estar riendo, chan Gracias Alfa main to all stations Recease the enemy C.O.B. At point Alfa main to all stations We are losing the initiative The enemy have overrun point Ohio Out Está prendido fuego Parece que lo hicimos Sí Parece que lo hicimos verga, boludo Sí, boludo Sí Está bromeo Volvemos Dale Dale, sí Dale, sí Para el otro lado tiran, eh Ahí está Ahí está Ahí está Está detrás de la carpa Está detrás de la carpa Está detrás de la carpa ¡Aaah! Me cagaron un tiro Lo maté, me parece Sí Bueno, en acá, boludo No, 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 no Estoy tirando Están tirando Desde el lado del nuelle El moich Ah, ahí está el outpost de ellos Al lado del granero, al lado de los hangares Está lleno de gente ahí en el medio Tiraron humo Se echó un tiro humo para mandarse En los hangares, uno se metió en el hangar de puertas rojas Me viene hasta la bandera yo también Tengo el granero, blanqueando ¿Hay gente en el granero? Eh... Pasé una carpa y maté a uno Creo que maté uno adentro del granero Me siguen tirando Me siguen tirando Si lo maté Me están tirando desde las hangares Ah, nos mataron al mismo tiempo No... No...